Héctor, no han comentado cómo maltrató el gobierno del Distrito Federal a los empleados de Mexicana. Ayer, con lujo de violencia, fueron desalojados de las calles, mientras que a los empleados del ESME les han permitido todo. Y hace algunos años, permitieron que Paseo de la Reforma fuera cerrado durante seis meses. Qué mal se vio ayer al señor Marcelo Ebrard, echándole a los granaderos a los de Mexicana de Aviación. Ojalá que el día 23 que hagan su marcha los del ESME los trate de igual manera. Lo quiero ver. Yo me divertí mucho. Por fortuna no pasó a mayores, pero sí hay ahí cierta prepotencia. Cuando a otros grupos se les tolera y eso, pues, marca la diferencia. A ver, esto tiene un costo político, ¿no? Acuérdense que ya Marcelo perdió la chamba un día por abstenerse a acudir en auxilio de sus servidores. En San Juan y Stoyofan, que tres policías fueron quemados, uno de ellos sobrevivió. Apenas, apenas. Bueno, el secretario de turismo dice, fue una posición adversa a su causa. Ah, no. No fue por una posición adversa a su causa, al contrario. Porque en estas circunstancias era propicio tomar esa acción, enviar a granaderos que retiraran de los ejes viales y buscaran una solución en la Secretaría de Comunicaciones. Entonces, actuamos con responsabilidad, dijo el secretario de gobierno del DF. Y tras la detención y enfrentamiento entre granaderos y personal de la línea, el jefe de gobierno dijo, ¿No es el ciudadano común y corriente el responsable de lo que está pasando en Mexicana? Así que, pues, dio por buena la intervención de los granaderos durante esta manifestación. Hemos sido el gobierno más tolerante y prudente. Pues sí, pero, ¿por qué esa forma de expresarse del vocero líder de los pilotos? ¿Por qué tú qué dijo? Yo los respeto porque, bueno, los conozco a muchos de ellos. Pero decir, ¿por qué se puso así el Ebrard? ¿Será porque ya tiene una mujer y lo trae finto? Si llega a la presidencia, estoy seguro que nos va a fusilar. No es buena defensa. Pues les digo que esto se desata y no sabes a dónde va a terminar ni quién va a salir con una cosa así o más absurda todavía. Y haga lo que haga, la autoridad va a quedar mal con alguien. Entonces, pues, no debían preocuparse. No, pero ¿sabes cuál era el problema ahí? Cerrado más de una hora, dos ejes completos, Shola y Eje Central. Sí, sí, sí. Que no dejaban pasar los metrobús. ¿No se aclara eso? Los metrobús. Si no se señala eso, pues no se explica uno. No, sí se señaló. Los granaderos llegaron cuando ellos apenas tenían nueve minutos de estar ahí. Y yo creo que el mismo derecho que le dan a otros grupos tienen estos grupos de expresarse y que no me digan que el cierre de Bucareli no es importante o que reforma no es importante porque ese fue el argumento que dio la propia autoridad de que estaban obstruyendo una vía importante. Y que en Bucareli circulan palomas mensajeras y en reforma únicamente los globeros de los domingos. Hay que recordar que este crucero pues está exactamente en la tradicional escopo. Y que es el paso obligado de los aviones para hacer una señal o no sé qué, pero es paso obligado. Por eso es que este punto se tomó como referencia para su manifestación queriendo protestar contra las autoridades diciendo que no le estaban dando el peso y la importancia debida a la pérdida de Mexicana porque propuestas van propuestas bien y no se decidían. Eso era todo lo que querían, pero desafortunadamente la forma en que la policía llegó, los agredió el secretario del sindicato de los trabajadores de aire. A ver, a ver, yo vi toda la acción. Primero no hubo agresión, primero hubo una combinación a que se retiraran. Después se dejaron caer, se sentaron y se tiraron al piso y los levantaban en vilo para llevárselos. Y cuando ya se ponía alebrestado el individuo en todo Chile, le daban por acá bajito su coscorrón. Neto un día. Bueno, pues eso fue lo que pasó con el secretario del sindicato de trabajo de aire. Mira, cuando hemos visto en Chile, en Grecia, en España, estamos viendo disturbios, los esos... Fuertes, indignados. Ahora mismo, el día de hoy, las fotos, tanto de Londres como de Nueva York, los llevan en vilo y con una prepotencia muy dura. Les están dando a llenar. Esto no tiene ningún chiste, porque vean los videos, ahí están, son actuales. Sí. Antier, ayer, hoy mismo. Entonces, si nosotros juzgamos fríamente, estos fueron tratados con delicadeza, Dios mío. Porque allá las tanquetas, las bombas lacrimógenas, las pedradas que se respondían de allá para acá, y los guamazos con el toleté, estuvieron de apeso. Atenco, yo recuerdo también atenco en otro sentido, pues hubo una violencia extrema. Hubo más violencia en Ciudad Juárez ahora, cuando retiraron al grupo de indignados que protestó ayer. Y protestaron en la Secretaría de Comunicaciones, porque el secretario de Comunicaciones no se tomó la molestia de acceder a una petición que hizo. No, varón, a petición bastante infantil, porque a la hora de comprobar que efectivamente tiene el dinero, no lo quiso hacer ante un notario público, sino la... Él dijo que solamente el secretario. Y el secretario dijo, ah, pues yo no voy tampoco. ¿Yo por qué? Dijo el secretario de Comunicaciones. Entonces, esa fue la razón de la protesta. Entonces, quedamos confusos. Sí. La cosa está entre Lozano y Dionisio Pérez Jácume, pero de todas maneras, el principal es el que aporte el dinero que no lo ha hecho. Sí, y fíjate dos viejos funcionarios que... Sobrevivientes de cuando los tiempos no eran tan malos. Bueno, Lozano no es... Dionisio y Lozano eran peristas, los dos y funcionarios federales de Salinas y demás. Sí, yo digo viejos, no, Lozano no está. Pero no, pero sí, sí, entiendo, sí. Héctor dice que los granaderos no llegaron agrediendo a los de Mexicana, pero él solo lo vio por la tele. Así es. Yo estaba ahí. Sí llegaron agrediendo. Bueno, necesitamos las pruebas. Claro. Y si la televisión tomó esas imágenes, las hubiera proyectado, ¿no? Hubo un detalle, no sé si te fijaste. Se oía claramente que alguien, alguno de los mandos decía que no haya contacto físico, que no haya contacto... No te... No lo percibí. Yo creo que en la televisión pasan lo que quieren. Además, estos llevaban apenas unos minutos manifestándose. En cambio, el plantón de reforma, que sí afectó mucho, creo que hasta el desayuno les llevaban. No es justo. Héctor, yo no veo lo divertido. Para mí es humillante ver a esta gente mayor revolcada por los granaderos. Es indignante y para nada divertido. Felicidades a todos. Sobre todo, un saludo a Héctor y a Dora. Mire, Lucía, gracias por el saludo que me envía, ¿eh? Me hace la distinción de colocarme junto a Dora. Divertido, yo lo vi divertido. Vi las barbaridades que cometen con los indignados, con los que protestaron en Chile, en Grecia, en España. Y esto fue divertido. De veras, aquello fue brutal. Pues, ¿qué no lo vieron todos? Estamos viendo represiones con esos tanques que lanzan agua, con perros. Terrible. Con granaderos que van cercando, cercando a la gente con un, con una barrera de, de, de escudos. Toletes, gases, todo. Todo, todo, todo para reprimir y detener a los manifestantes. Brutal. Y luego dice, ¿cómo? ¿Dónde? Ah, es humillante ver a la gente mayor revolcada por los granaderos. Discúlpeme, Lucía, pero los granaderos no revolcaron a los manifestantes. Los manifestantes se revolcaron a sí mismos. Se dejaron caer para que no los desalojaran. Entonces, usted tergiversa las cosas y eso no es conveniente.